Cuba Información El gobierno cubano y el Club de París han llegado a un importante acuerdo histórico, acuerdo de renegociación de la deuda externa de Cuba. Un acuerdo que se une a otros acuerdos anteriores del Estado cubano con otros grandes acreedores, estamos hablando, por ejemplo, de Rusia, que condonaba de 32.000 millones de dólares, era la deuda de la época soviética con Cuba, o que Cuba tenía con la antigua Unión Soviética, condonó 20.000 millones, es decir, Cuba se ha comprometido a pagar 3.200 millones en 10 años a Rusia. Por supuesto, esto está acompañado con otra serie de proyectos, incluso de inversión de Rusia en Cuba. El Club de París, ese club de acreedores de los países, de los principales países capitalistas del mundo, frente a los países deudores, generalmente del Tercer Mundo, que desgraciadamente tienen que negociar con este gran pulpo político y económico en solitario, el Club de París negocia en bloque, bueno, pues ha alcanzado un importante acuerdo Cuba, y es importante, sobre todo, para las perspectivas de nuevos financiamientos, para la credibilidad de Cuba, incluso para las posibilidades de inversión económica en la isla. Buenas noches, Andoni. Hola, buenas noches, José. Bueno, yo lo primero que se puede decir es quién integra este Club de París, quien es el Club de Países acreedores con Cuba. El club incluye a Francia, España, Italia, Japón, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Suiza y Reino Unido, pues son los principales países capitalistas. La deuda principal que tenía Cuba la tenía principalmente con Francia y con España, aunque también las deudas sean importantes, pues con Japón y con Italia. Hay que decir que la deuda que tenía, la deuda global, eran 11.100 millones, de los que, de esos 11.100 millones, 8.500 eran multas e intereses de la deuda, y por lo que el acuerdo final ha sido del pago de 2.600 millones, pues hoy creo que ha sido 18 años. Entonces, ¿qué posibilidades da Cuba? Este acuerdo ofrece un marco diferente con una solución sostenible y definitiva a esta situación de deuda y permitirá a Cuba financiarse otra vez en los medios internacionales de una manera mucho más justa, de una manera sin ese estrangulamiento e incluso a veces en algunas situaciones sin posibilidad de endeudamiento y de financiación. Cuba, por ejemplo, tenía que buscar acuerdos con bancos privados, y donde los intereses eran elevadísimos, pues eso era una situación insostenible para cualquier país, y para un país aislado y bloqueado como Cuba, pues todavía mucho más. Pues destacar también lo que has comentado tú, esa condamación también que se une a la importante que tuvo con un socio, con un país aliado como va a ser Rusia, y que abre una nueva era en las relaciones entre Cuba y la comunidad financiera internacional, pues incluso se ha rumoreado, o que puede ser un rumor, que Cuba puede entrar a formar parte del FMI, y habrá que ver si ofrece unas condiciones justas para que Cuba pueda entrar, y no condiciones sobre todo su política económica y social. Bueno, aquí hay que hacer un breve repaso histórico, cuando fue Estados Unidos el que expulsó a Cuba de todos los organismos financieros internacionales, con el triunfo de la Revolución Cubana, también aplicó la medida en el plano político, tratando de aislar a Cuba de su entorno natural, con el sometimiento, entonces los gobiernos de Latinoamérica y del Caribe, donde se plegaron al dictado de Washington, y aislaron a Cuba con la honronza excepción de México, hay que decirlo, y Canadá, pero esa es la situación en que Cuba tuvo que bregar para construir el proyecto político, económico y social que el pueblo ha querido y que ha mantenido durante todos estos años. Es decir, que en esas condiciones es que ha tenido que desarrollarse el país, y los planes económicos y sociales, los proyectos sociales, también han tenido un impacto, tuvo un impacto en esa medida. ¿Qué fue lo que permitió alcanzar ese desarrollo? Bueno, las estrechas relaciones con la entonces Unión Soviética, la institucionalización del país a partir ya de 1970 y el entrar en esa década a formar parte del CAME, lo que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Eso permitió que Cuba desarrollara planes quinquenales de desarrollo teniendo vínculos comerciales, financieros, un 85% con el entonces llamado campo socialista. Es decir, que disminuyó notablemente el impacto de esta medida, esta política de los Estados Unidos. Cuando se derrumba la Unión Soviética y desaparece el campo socialista, pues entonces oportunistamente, como hemos denunciado y explicado en otras ocasiones, Estados Unidos impuso la ley Torricelli I en 1992, la ley Helmuth en 1996, y todas estas entidades financieras internacionales, Banco Mundial, Fondo Financiero Internacional, el Banco Mundial, etc., etc., todo eso está manejado por Estados Unidos. Lógicamente, en una economía como la cubana, como la de Cuba, quiero decir, donde se quedó prácticamente sin su aliado principal, pues todas estas medidas han tenido su impacto. Sin embargo, hay que señalar que el escenario que ha ido, que se ha configurado en estos años, es tan diferente y es tan... incluso debiera desonrojar, si es que se estuvieran a estas mismas entidades financieras y a los propios Estados Unidos, que fue el que impuso medidas únicamente contra Cuba con el propósito de destruir la Revolución Cubana. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos ahora en que Cuba, la Revolución Cubana y el pueblo cubano siguen manteniendo su sistema político, económico y social. Hay medidas gestionadas, aprobadas por el pueblo y desde luego por la dirección del país, emanada del sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se ha dado un paso muy importante en el cambio del modelo económico cubano dentro del sistema socialista y dentro de la Revolución. Lógicamente, también hay que señalar que, desde el punto de vista geopolítico, la situación es muy diferente. Es geopolítica que Estados Unidos está intentando cambiar con las agresiones a los países que tienen procesos populares, revolucionarios, en el caso de Venezuela. Hemos visto lo que ha sucedido ahora en las recientes elecciones celebradas en ese país, en Venezuela, lo que está sucediendo con otros países miembros del ASBA, etc. Lo que quiero decir es que en estos momentos Cuba presenta una serie de indicadores dentro de su economía partiendo del cambio del modelo que repercute también a nivel internacional y es muy positivo, es alentador ese reconocimiento en este caso por los acreedores que están... El acuerdo llegado en París, el Club de París. Estos acreedores que lo forman 14 países, perdón, 14 países donde tú has señalado los principales, Francia, Japón, España, Italia, que son los principales acreedores que refinancian de alguna manera la deuda contraída por Cuba con este grupo de países es alentador y es alentador no sólo para la economía cubana donde Cuba tendrá más capacidad de inversión, de acuerdos y también atraer financiamiento e inversión extranjera, sino también la credibilidad del gobierno revolucionario del pueblo de Cuba. Yo creo que es muy importante sobre todo esto. Cuba se ha comprometido a pagar como tú lo has señalado esa parte de la deuda en un periodo de 18 años y lo va a hacer. Eso da confianza que es importante en estos temas, da credibilidad y qué quiere decir que hay también un mensaje de la fortaleza de la revolución cubana y que Cuba no va a aceptar imposiciones de estos organismos financieros cuando tú has mencionado la posibilidad de que el Banco del Fondo Monetario Internacional bueno, hay que ver las condiciones lo que está claro que si el Club de París y estos 14 países donde hay países muy importantes han llegado a este acuerdo con Cuba o Cuba ha llegado a acuerdo con ellos quiere decir que hay confianza pero hay confianza también en que hay revolución y que hay un gobierno serio y hay un gobierno que está dispuesto a cumplir con los compromisos contra ellos. Yo creo que hay confianza y sobre todo hay interés hay interés porque porque todos estos gobiernos finalmente representan los intereses de sus grandes empresarios algunos de los cuales tienen gran interés en invertir en Cuba en hacer negocios en Cuba y en sacar mucho dinero de esos negocios en Cuba e indudablemente son el ariete político que necesita ese gran capital. Cuba acepta el reto ha tendido la mano al capital internacional para que acuda a su zona especial de desarrollo del Mariel que está tratando de captar 2.500 millones de dólares de inversión al año ha empezado por bueno hay 400 empresas interesadas hay 8 que ya están ya con proyectos en marcha o casi en marcha y veremos lo que ocurre en los próximos años indudablemente el desafío de que Cuba pueda entrar al Fondo Monetario Internacional o a un organismo como el Banco Mundial es enorme en el sentido de que son dos puntos de vista ideológicos absolutamente confrontados no solamente porque Cuba fue expulsado o fue sacado de la arquitectura financiera de estos organismos que han impuesto siempre paquetes neoliberales a los países del tercer mundo como en este caso Cuba pero hay una diferencia y es que Cuba en estos momentos con el refinanciamiento de su deuda con la condonación de una buena parte de ella tiene una mayor tranquilidad en cuanto al pago de la deuda es decir no estamos en el escenario ideal para el Fondo Monetario Internacional que ha querido imponer los paquetes de ajuste estructural a tantísimos países de África de América Latina y Asia como ocurrió en los años 80 y 90 cuando esos países tenían una una deuda astronómica y no les quedó otro remedio que aceptarlos entonces bueno si esa circunstancia se diera yo creo que Cuba está en en circunstancias de poder ganar mucho más que perder y sobre todo de poner las cartas sobre la mesa de cuál es su modelo político y económico que es intocable son 56 años de revolución de resistencia de victoria y que Cuba no se va a doblegar ante ninguna imposición de ninguna entidad financiera o sea si es conveniente depende de los términos en que se establezca ese vínculo bien y la economía cubana será tendrá sus beneficios pero sin costo político o sea ahí está clarísimo es una política de principio de la revolución cubana que eso es inamovible entonces no puede haber y tiene que haber una negociación como está teniendo los Estados Unidos Cuba tiene que mirar de frente no por encima de frente y de igual a igual y en condiciones mutuamente ventajosas y aceptables no imposiciones y que no haya injerencia en la en la política cubana entera si yo también añadiría lo que habéis comentado muy bien comentado que el FMI ha dado señas de querer invadir en las políticas de determinados países y tenemos en Europa claramente en España en Grecia de una manera vamos escandalosa entonces yo creo que Cuba sabrá defenderse sabrá jugar sus cartas y sabrá financiar probablemente sus infraestructuras de líneas férreas o carreteras sin que se toque para nada ni un ápice su política económica y social revolucionaria por supuesto por supuesto